Música Llegué a pensar que nunca llegaré a olvidarte Después de tantas noches de amor que me entregaste Después de que en la iglesia siempre amarme tú juraste Tú no eres mujer buena, pero me di cuenta tarde Música Yo te entregué mi vida, yo te entregué mi amor Y a cambio tú me diste honesta acá al corazón Jugaste con mis sueños, jugaste con mi honor Despida chiquitita y aprendí a decirte adiós Música Que seas muy feliz, es lo que te deseo Que nunca te hagan daño, que no se nuble tu cielo Que encuentres el amor, que tú a mí me negaste Cuando me torturaste, al decirme no te quiero Música Y adiós chiquitita, adiós para siempre Y que venga la que sigue, mija Música Dicen que con tequila uno cura las penas Pondiéndose en el vicio del diario borrachera De que olvidas si es cierto, que cura no es verdad Tan solo con el tiempo, la herida de sanar Música Yo te entregué mi vida, yo te entregué mi amor Y a cambio tú me diste honesta acá al corazón Jugaste con mis sueños, jugaste con mi honor Despida chiquitita y aprendí a decirte adiós Música Que seas muy feliz, es lo que te deseo Que nunca te hagan daño, que no se nuble tu cielo Que encuentres el amor, que tú a mí me negaste Cuando me torturaste, al decirme no te quiero Música 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 Música